¡Gracias por los seres! ¡Quieres ya lo enterprende! ¡Te morí, tenemos miedo! ¡Pues hay asesinos vueltas! ¡No hay protección! ¡No hay derecho! ¡Cobre es guerra en este hueco! ¡Piedras contra fuego! ¡Estado contra pueblo! ¡La sangre que no va a ser apagada! ¡Para los que disparan! ¡El pueblo que amenazaste! ¡No morirá! ¡El pueblo que asesinas se morirá! ¡No morirá! ¡No morirá! ¡No morirá! ¡No morirá! ¡No morirá! ¡No morirá! ¡Quéァ! ¡Nos morirá! ¡No morirá! ¡No morirá! Ya no existen héroes, en Colombia solo hay tomos Entre cabeza de estudiantes de saldo horrible No llegues a Grecia y silencio por los muertos Asesinados por esos perros La sangre que roba se morirá Las manos que disparan se morirá El pueblo que a mí nos hace morirá El pueblo que asesinaste Los gobiernos llenos de mierda Caben hoy porque el pueblo Las matosas, los engaños Pensaremos porque el pueblo No morirá 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 No No morirá No morirá No morirá No morirá No morirá No morirá Gracias.